muy buenas cazalobro, cazatrofeos, soy el Sephirox, ¿qué tal estáis? bienvenido de nuevo al canal, hoy vamos a hacer un jueguecillo de Rata Laika Games y de Asiasoft, que antes que nada, muchísimas gracias por facilitarnos el código y hacer posible este vídeo, esta guía, vamos a ver, vamos a ver Raptor Boyfriend, antes que nada, vale, antes que nada, es una historia narrativa, la típica historia narrativa, entonces, antes que nada, lo que vamos a hacer es, vamos a darle a opciones, vamos a marcar todo, vale, voy a bajar un poquito el volumen para que no me vuelva loco, aquí en Testspeaks también vamos a darle al máximo y aquí vamos a bajarle un poquito, que no es relevante y así por lo menos, vale, ahora vamos a, vamos al lío ya, vamos a darle a empezar y nada más empezar vamos a tener ya el primer trofeito y ahora le damos directamente al R1 para que vaya todo de forma automática, hacemos, marcamos todo lo primero, cuidado porque hay que hacer tres RAM, vale, hay que hacer un punto de guardado, hay que hacer tres RAM diferentes y yo voy a poner primero la primera RAM más completa, vale, y ahora después explico cómo son las otras RAM, aunque probablemente lo haremos para que el vídeo sea completo, el juego es tal que hable en Play 4 y en 5 con una única compra y es aproximadamente en 20 minutillos, vale, así que aquí le damos todo adelante, vale, todo adelante hasta que lleguemos al colegio, al instituto, vale, y cuando lleguemos al instituto tenemos que tener cuidado porque habrá una opción, habrá una opción ahora, cuando hablemos con la chica, que no recuerdo el nombre ahora mismo, aquí seguimos todo aquí, y ahora cuando hablemos con la chica, hay una opción que le diremos, can you fly, aquí esta opción es hiper importante, vale, si escucháis un folio es porque tengo todo apuntado para que no se nos descuadre nada, esto es súper importante, vale, aunque no nos saltará el trofeo ahora, nos saltará después, en el capítulo creo recordar aproximadamente 6, can you fly, y ahora seguimos marcando todo lo primero hasta el primer día en la casa, vale, aquí tenemos ya el primer día de colegio, aquí todo para adelante, todo delante, seguimos adelante, seguimos todo delante, y ahora aquí cuando lleguemos al primer día de la casa, vale, esto lo vamos a llevar el día de la casa, nos vamos para arriba, nos vamos directamente a la cama, le damos listo para hablar y le damos a taylor, vale, aquí le damos todo a lo primero, y seguimos adelante, hasta que estemos ahora, tenemos que seguir adelante, vale, hasta que vayamos a empezar un nuevo día, todo adelante, seguimos adelante, seguimos adelante, da igual la opción que queráis, si vais buscando el platino, podéis hacer esto como queráis, vale, seguimos todo adelante, aquí sin más, todo adelante, aquí por ejemplo, seguimos marcando a taylor, vale, y ahora aquí es el otro punto importante, being like a ninja, vale, hasta aquí también sería importante, le damos, y ahora seguimos todo lo primero hasta llegar de nuevo a casa, y volvemos a subir las escaleras, vale, seguimos por ejemplo con cereal, todo lo primero, no daría igual, hasta volver a llegar a casa, y aquí, aquí viene otro punto importante, subimos la escalera y tenemos que salvar la partida, vale, le damos aquí al lado, y le damos a save, para, después tener ya las otras RAM, pues con este primer capítulo quitado del medio, vale, así que una vez que esté guardado, nos vamos a back, salvamos la partida, y ahora volvemos a la cama, y llamamos de nuevo a taylor, todas las acciones van a ir enfocadas a taylor en esta primera RAM, vale, seguimos todo de nuevo lo primero, hasta las escaleras, vale, ahora vamos a seguir todo lo primero, ahí tenemos uno, seguimos todo lo primero, todo, todo, todo lo primero, hasta llegar de nuevo, a la casa, en la que vamos a tener que preparar un zumo, vale, y en el zumo también es otro punto importante, en el que tendréis que poner lo que os voy a decir ahora, pero primero, primero vamos a seguir, vale, hay que seguir, con Day mismo, aquí nada relevante, ahora, aquí seguimos, no driving, seguimos, sin más, vale, volvemos de nuevo arriba, volvemos a la habitación, volvemos a llamar a taylor, y ahora es lo importante, vale, tenemos que marcar, show day de sweet blender, tenemos que marcar la última, tenemos que marcar ginger ale, y tenemos que marcar yes, y aquí tendríamos otro, vale, perfecto, marcamos y seguimos, seguimos hasta el próximo día, en la cocina, y volvemos a subir la escalera, vale, todo de nuevo adelante, escucha en un folio, porque tengo apuntado, su letilla, para que no se nos pase nada, vale, aquí perfecto, seguimos adelante, aquí seguimos adelante, todo es irrelevante, todo es irrelevante, hasta el siguiente capítulo, aquí tenemos otro trofeo, otro logro, vale, aquí ya va llegando, el momento, seguimos un poquito más, vale, ahí está, subimos, a la cama, llamamos a Taylor, y ahora es el momento, vamos a tener que marcar, otro punto importante, cal him out, y en la siguiente, Taylor are you alright? y ahora en la elección del bar, en la elección del bar, tenemos que marcar, freak out mismo, que no es relevante, war earn, esto no es relevante, hasta el momento, que vayamos a elegir, aquí ahora, vale, go with day, y aquí nos va a saltar el trofeo, de, de expertos mariposas, and axe murderer, vale, y aquí nos falta el de, expertos flying fire, vale, perfecto, y ahora seguimos, con todo lo primero, de nuevo, vale, hasta la cocina, volvemos a subir a la cama, y hacemos la selección, vamos a seguir adelante, aquí efectivamente, aquí ya volvemos de nuevo, volvemos a subir la escalera, volvemos a seleccionar la cama, volvemos a seleccionar a Taylor, y aquí tenemos, otra nueva elección, para ya lo que sería, terminar con la primera run, casi, vale, do you, do you wanna tell about this, y ahora le da, push it, vale, aquí tenemos otro, y aquí seguimos todo, hasta volver a la cocina, y volver a hablar, y a elegir a Taylor, y aquí volvemos, todo adelante, hasta llegar a la cocina, volvemos a subir, a la cama, volvemos a elegir a Taylor, y ya todo lo primero, hasta el final, vale, y este sería el camino, elegir el camino, de Taylor, vale, aquí sería, con Taylor, seguimos, aquí está, Taylor, root, llegamos hasta el final, y perfecto, ahora tenemos la primera run, completa 100%, ahora lo que tendremos que hacer, tenemos ya, tenemos ya, la run, completa, casi, y ya lo único que tenemos que hacer es, terminar con Robert, y terminar con Day, así que, cargamos, el punto, vale, cargamos el punto, y por ejemplo, ahora, pues vamos a la cama, y llamamos, todas las veces, hay que interaccionar con Robert, vale, todo con Robert, todo siguiente, y ya estaría, le damos al final, podéis seguir vosotros mismos, pero yo, os voy a poner, digamos, la ruta como tal, que es una tontería, simplemente, todo siguiente, cuando va llegando el final, le damos, le damos, el beso, y tal, y fuera, aquí nos quedamos ya, por supuesto, con Robert, de nuevo, subimos, Bet, Robert, aquí podemos hacer, si queremos de nuevo, el mismo zumo, pero es una tontería, no vale de nada, seguimos todo adelante, y ya está, y ya está, aquí pensamos en Robert, seguimos todo adelante normal, subimos, llamamos a Robert, todo adelante, vamos al lío, seguimos adelante, vamos, aquí ya nos vamos con Robert, siempre hacemos la elección de Robert, ¿vale? siempre hacemos la elección de la persona, ya con la que nos queremos ir en la ruta, para subir la afinidad, subimos, pensamos en, bueno, pensamos, nos llamamos a Robert, perdón, seguimos para adelante, aquí está, ahí está, seguimos, todo siguiente, todo siguiente, pero sobre todo, los comentarios enfocados a Robert, ¿vale? principalmente la elección de la cama, y las elecciones del bar y demás, aquí ya tenemos que estar pendiente, porque quizá da la opción de darle un beso, no recuerdo exactamente, vale, ya le hemos dado el beso, ese famoso, pasaría todo automáticamente, y ahí lo subimos de nuevo, vale, cogemos el esto, y nos vamos con Robert, ya estaría, hacemos de nuevo la carga, y ahora pensamos todo con Day, ¿vale? ahora lo hacemos todo lo que yo he hecho, pero de nuevo con Day, cada vez que nos vayamos a la cama con Day, elegir las elecciones del bar siempre con Day, para aumentar la afinidad, pero por ahora todo importante, ¿vale? las únicas elecciones principales son, las de la cama, cuando nos vamos a la cama, y cuando ahora nos vayamos al bar, ¿vale? que después del bar, pues nos vamos con Day, aquí ahora, nos vamos con Day, seguimos adelante, todo adelante, aquí subimos a la cama, y con Day, por supuesto, siempre con Day, ¿vale? es lo principal, aquí si queremos, volvemos a hacer siete veces el mismo zumo, que no importa, no es relevante, vale, perfecto, seguimos, seguimos todo adelante, aquí a la hora de pensar, pensamos en Day, ¿vale? todo adelante, subimos de nuevo, pensamos, o llamamos a Day en este caso, perdón, aquí nos sentamos con Day, cuando termine también, ahora viene, ahora nos dirá, vámonos con Day, seguimos todo adelante, el primero, nada relevante por ahora, cuando va llegando al final, habrá la opción de, te quiero darme un beso, o algo así, volvemos a llamar a Day, seguimos adelante, seguimos adelante, vale, por supuesto, todo adelante, subimos de nuevo, pensamos, o llamamos a Day, y aquí sería importante, porque ya dará la opción de darle un abrazo, darle un beso, o algo así, vale, todo te quiero y tal, creo que tenemos una elección más en la cama, vale, subimos de nuevo, elegimos aquí, y aquí estaría, y aquí tenemos ya, el platino, en 20 minutos, de manera literal, así que si os ha gustado, dadle a like, compartid, suscribiros, que es totalmente gratis, ayuda muchísimo al canal, y nos vemos en los próximos vídeos, adiós, adiós, y aquí, aquí,